La idea de la videoconferencia de literatura 1 de hoy es ver los pormenores de confección del ensayo, que es la garantía para poder presentarse al examen final. El ensayo tiene que estar aprobado antes de que ustedes se presenten a la mesa. No es que pueden enviarme una parte y esa parte está aprobada y entonces con eso presentarse, sino que tengo que ver la totalidad del trabajo. Como estaba aclarado en la página del Macea, el examen final consiste en la primera parte, que es el comentario que ustedes hagan acerca del ensayo, las preguntas que pueden llegar a hacerle a alguno de los otros docentes sobre el ensayo y después un cuestionario sobre algunos puntos del programa. Dos, tres, cuatro preguntas sobre el programa. Yo después les voy a subir un punteo de temas para que tengan más o menos organizado, pero es lo que fuimos viendo y es lo que está en el programa de la materia. Entonces, videoconferencia de la fecha, estos son los objetivos. Primero, desmontar un procedimiento de producción del ensayo a partir de bibliografía. Es decir, no es un ensayo que uno empieza a escribir sobre lo que le parece, sobre las impresiones personales que tuvo acerca de tal o cual cuento, sino a partir de un encuadre bibliográfico. ¿Por qué digo y subrayo un procedimiento? Porque seguramente en diferentes páginas, en diferentes clases, incluso en diferentes docentes, ustedes van a ver que hay diferentes maneras de abordar este género discursivo. Mi idea es que en literatura uno sepan cómo escribir un ensayo, en literatura dos sepan cómo escribir una monografía y que ese aprendizaje que tuvieron a lo largo del segundo cuatrimestre es la elaboración de un texto académico con trama argumentativa, ese conocimiento les pueda servir para cuando aborden el tema de la tesis. Por eso, insisto mucho, voy a insistir ahora en literatura uno, en la hoja de estilo, y en literatura dos, cuando lleguemos a la monografía, también a partir de la hoja de estilo del majea, para que se vayan acostumbrando. Y ya cuando lleguen el día de la piscina, que es el trabajo final para recibirse, ya tengan incorporadas determinadas estrategias y recursos. La idea entonces de hoy es desmontar un procedimiento de ensayo a partir de bibliografía, de un encuadre de bibliografía. A través de ese encuadre vamos a analizar un cuento, que es el que ustedes estuvieron eligiendo en la wiki. Quiero hoy guiar cuál es el tipo de análisis que se pretende para literatura uno, y, por otro lado, establecer pautas obligatorias de entregas previas. Yo siempre digo una como mínimo, pero una en general no alcanza, porque en la primera lo que van a hacer es enviarme el planteo, y de alguna manera yo con eso tengo idea de por dónde va a ir el ensayo. Los archivos para consultar cómo empezar a hacer el ensayo, primero la PUNTE 8, el que está allá en la plataforma, que es el ensayo Características, Recomendaciones, y hay un bloque en bibliografía adicional que es la bibliografía para encuadrar. Creo que dicen las poéticas, la literatura fantástica según Todorov, los siniestros según Freud, bueno, diferentes encuadres bibliográficos, si son insuficientes, yo cuando ustedes me digan, este es mi planteo o no sé por dónde hacer el planteo bibliográfico, los puedo guiar y darles alguna otra bibliografía. Pero como bueno, a veces el APUNTE 8 y decirle simplemente tienen que entregar antes el planteo, es lo mismo. En la Tizago me pregunta si el análisis del ensayo tiene procesos similares. A lo largo del ensayo ustedes tienen que analizar un cuento. Ahora yo voy a mostrarles un ejemplo que escribí especialmente para que ustedes vieran cómo es paso a paso hacer un ensayo. Que además, por otro lado, no es un trabajo que estoy pidiendo. De todas maneras, noto en las diferentes mesas en las que me tocó participar que decirles cuáles son las características del ensayo, encuadrar a ver cuáles son las características formales de presentación e indicarles que elijan un cuento a veces resulta insuficiente, porque la gente, especialmente los chicos de distancia, tardan mucho en presentarse y creo que el espacio mayor es porque no saben cómo empezar a escribir el ensayo. Así que ahora lo que vamos a ver es un ejemplo que yo escribí. Recomendaciones generales. No consultar sitios de internet y no copiar. ¿A qué me refiero con copiar? No hacer plagio porque a veces no atribuir convenientemente lo que van encontrando en la web puede hacer que ustedes cometan plagio, que es decir, copiar textualmente lo que dice un sitio de internet. Y eso es algo que dijo un otro, que otra persona escribió y mandó a la web. Y a veces, por otro lado, no son sitios tan confiables. Entonces, la idea es que ustedes produzcan algo cortito, pero que sea de su propia cosecha. Muy bien, lo primero que voy a hacer va a ser abrir el ejemplo de ensayo que escribí. Bueno, me deja cerrar un archivo. Pulpen. Bien. Y voy a compartir pantalla con ese ejemplo que yo escribí para demostrarles cómo ustedes tienen que abordar la escritura del ensayo. Ahí estoy compartiendo pantalla. Muy bien. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Ahora no tengo acceso al chat porque estoy compartiendo pantalla. Cualquier cosa, me diganme. Háganme una seña. Bien. Primero, use la carátula. La carátula es una versión que les voy a enviar. ¿Lo ven, chicas? Sí se ve. Bien, Agustina. Perfecto. Porque cuando comparto pantalla, dejo de ver el chat, entonces tengo que volver. Bien. La carátula es la que figura en las guías. Yo le hice un leve cambio nada más. Acá, en trabajo final, en vez de decir trabajo práctico, debe decir ensayo. Yo igual después, el formato de carátula se los voy a enviar con los archivos que utilicé con este mismo archivo también. Título del trabajo. Yo voy a trabajar hoy con el almohadón de plumas que ya hemos abordado en la videoconferencia 2, porque es un clásico, porque ustedes todas seguramente lo deben conocer, y porque además es un cuento que no está en la lista para elegir, para hacer el ensayo. Entonces, yo puedo explayarme y sé que esto ustedes no lo pueden repetir porque no es uno de los cuentos posibles. El título que tienen que poner es algo en relación con lo que ustedes van a abordar. Yo, en este caso, puse una aproximación al análisis del almohadón de plumas y la poética de Poe. En general, se recomienda poner aproximación porque es una palabra mesurada, una palabra que indica que no se están agotando todas las posibilidades de un texto. Así que pongan análisis del almohadón de plumas, porque análisis de un cuento implicaría un libro de 50 páginas. Y aún así, no estaríamos abordando todas las posibilidades que tiene un cuento. Para tener en cuenta, cada vez que mencionen un cuento, va entre comillas. El cuento que ustedes elijan va siempre entre comillas. Los títulos de obras van concursivas, títulos completos de obras, pero artículos, capítulos, cuentos, van siempre entre comillas. Yo más abajo les hago alguna mención sobre el tema. Fecha de entrega y año académico. Esa es la carátula, insisto, yo se las estoy enviando, la voy a subir a la plataforma para que tengan el formato. Acá yo lo que hice fue trabajar en negro, como si fuera el alumno, y mis comentarios están hechos con el control de cambios. Las páginas primera indicación se enumera, al menos la portada. Si hay índice, tampoco, pero como este es un trabajo que no precisa de índice, porque no es que van a tener un desarrollo de varios capítulos o varias aristas, no estoy poniendo índice. El índice lo dejamos para verlo en literatura 2 cuando veamos la monografía. Pero, tanto la carátula, el índice y la bibliografía del final cuentan para el número o cantidad de páginas. Es decir, si yo les digo, el ensayo es de 5 o 6 páginas, esas páginas incluyen la carátula, incluyen el índice, que siempre va aparte, e incluyen la bibliografía, que también va aparte. Acá no hay secciones ni cálculos. Muy bien. Dejo acá un espacio un poquito más grande al inicio y voy a devolver un poquito el chat a ver si me preguntaron algo. Perfecto. Bien. Acá tenemos una aproximación, vean que repito el título que puse en la carátula, y después hago los dos primeros párrafos. Entonces, si ustedes leyeron el apunte inicial de cómo realizar un ensayo, habrán visto que los dos primeros párrafos están dedicados al planteo, a la introducción, a lo que se va a tratar a lo largo del ensayo. Y el último párrafo, en general, es como la recapitulación que llamamos cierre o conclusión. Entonces, acá me voy a detener primero en estos dos primeros párrafos para mostrarles qué es lo que dice. Primero, el cuento de Horacio Quiroga es un texto clásico de este autor. El almohadón de plumas aparece inicialmente en la revista Bonaerense Caras y Caretas, año tal, julio de tal año. Más tarde, en 1917, formó parte del volumen Cuentos de Amor de lo Pobre de Muerte, publicado por la cooperativa editorial Buenos Aires. La historia que desarrolla el cuento narra la enfermedad de Alicia durante la convivencia inicial con su marido, Horán, en el marco de una casa fría y de un clima inundante. A través del presente ensayo, abordaremos el almohadón de plumas desde la aplicación de los pilares de la poética de Pou, lo que posibilitará la lectura del cuento desde la mirada de su construcción narrativa. Se aportarán ejemplos de lo teórico y de lo literario para lograr un análisis objetivo y no intuitivo del cuento y para comprobar la ascripción a la poética mencionada. Muy bien. ¿Qué hice en estos dos primeros párrafos? Primero, fíjense que hay llamadas a pie de página. Acá dice la número dos, el cuento de Horacio Quiroga es un cuento clásico del autor y en el pie de página pongo unos someros datos breves de quién fue Horacio Quiroga y dos o tres de sus obras. Como esto no es que no lo saqué de ningún lado, sino que lo copié de algún lado, que es Wikipedia, que en general ustedes lo utilizan mucho, tengo que aclarar justamente cuál es esa fuente. Entonces, después de poner todo lo que es del autor, que son dos relones y un cachito, pongo de dónde lo saqué. De Horacio Quiroga, que es un texto en línea, en Wikipedia, que no tiene fecha, cuándo lo consulté y en dónde está disponible. Esto vale para todos los sitios de internet que ustedes vayan a visitar. Después pongo algunos datos de la aparición del cuento. Aparicía inicialmente en la revista Caras y Careta, ta, 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 1907. Bien, nuevamente pongo un número de página, perdón, número de cita, cita al pie, que es información adicional sobre el almohadón de plumas, es el título del texto donde lo saqué, Wikipedia, disponible. Bien, ven que repito cómo se cita a pie de página cuando es un dato de internet. Muy bien, ¿qué les aclaro acá? Como son los datos del autor, el pie de la página. El pie de la página, ustedes, yo al menos lo tengo en este Word, tienen que buscar siempre referencias en el Word que estén utilizando, ¿no? Bueno, insertar cita y automáticamente les va a, este, a ustedes, referencias, revisar. Es, insertar cita, que acá ahora no me deja porque estoy parada en otro lado. Ahí está, ahí me deja. Y les aparece y les numera automáticamente, ¿no? Con, eh, son los números correlativos de las citas que pusieron. Yo acá no voy a agregar una, simplemente les mostraba para que ustedes pudieran ver cómo se hace esto de insertar cita. Entonces, en referencias, insertar notar, no insertar cita, insertar notar cita. Muy bien, estas, estas citas de acá van siempre en una letra más chiquita. Ahora, fíjense que está en once y yo acá estoy trabajando en doce. Y además, ustedes tienen que sombrear y justificar. Esto también va a justificar, ¿sí? Perfecto. ¿Cuál es el interlineado? Por eso, siempre todo lo que voy diciendo es, según la hoja de estilo, el interlineado es 1,5. ¿Cómo se logra eso? Sombrea, botón derecho, párrafo, ahí tienen interlineado. ¿Sí? El que tienen sencillo, doble, mínimo, ustedes siempre interlineado de 1,5. Muy bien. ¿Por qué puse notas al pie de página? La 2, la 3 y la 4, ¿no? La 4 ya la voy a sacar porque no es la que estoy. Ahí está. Porque los datos que yo estoy refiriendo tienen que ver con páginas de internet. ¿Sí? Siempre que sea de fuentes electrónicas, de diarios o revistas en versión papel o incluso del cuadernillo, porque se toma como revista, van a pie de página y se las reitera al final. ¿Sí? Entonces, primero acá y acá, ven que el cuadernillo también, estoy refiriéndolo más adelante, se toma como revista, también va a pie de página y se reitera al final. Cuando es de un libro completo que ustedes tienen, por ahí, que alguien les pasó un PDF, que no es que lo sacaron de la web o es un libro en versión papel, no se pone acá la cita. Ahora les voy a enseñar cómo, pero sí se pone al final. Muy bien. Bien. Al final del cuadernillo, por la hora. Algarro hay problema para acá. Lo mismo está allá, para acá. Dicimos que más de la larga, hay que tener que bajar más a la calle. Yo no sé ya que la entieres. Supuestamente salió ayer, así que... No sé qué. No sé qué. No sé qué. Hola, 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 hola. ¿Se escucha? Sí, bien. Bueno, paciencia. La verdad que siempre hago lo mismo, pero no sé, se ve que hay botones cuando alguien se conecta o algo que se vuelve a desconfigurar, que desconozco la tecnología por donde va. Bueno, vamos de nuevo a ver el chat, algo que me habían preguntado, que no quiero dejar colgada la que empecé a... Alguien había preguntado sobre, Nati, Nati Sago, los datos gráficos en la historia y el contexto de apareciendo el cuento que van a sacarlos de Internet. Sí, o de un libro. En el caso del libro, vas a citar el libro y ahora te digo cómo. En el caso de Internet, lo citas de la manera que formule recién. De todas maneras, no es algo necesario. Yo de esta manera lo hice porque es un ejemplo que les estoy dando de cómo comenzar. También, si no, pueden comentar brevemente, lo que hice fue hacer una breve contextualización de aparición y después decir de qué trata el cuento. Eso es importante ponerlo. Ven que acá dice la historia que desarrolla muy brevemente. Pueden poner directamente en qué año apareció el cuento y después brevemente decir de qué trata. Es importante poner de qué trata y no empezar directamente con la parte de trama argumentativa. Es lo único, digamos, narrativo que pueden poner de qué se trata el cuento someramente. Muy bien. Acá puse espacio automático. Esto es en cuanto a la configuración. Saben cómo hacerlo. Si no, pueden hacer el párrafo que siga directamente y hacer sangría. A mí me gusta más esta versión, ¿no? Ven que botón derecho, párrafo. Yo lo tengo en auto, auto las dos veces. ¿Sí? Si pongo cero es otra cosa. Auto, auto. ¿Sí? Y ya les queda directamente el párrafo separado. Cada vez que ustedes pongan Enter, el párrafo se les va a ir así, con un espacio más. ¿Sí? Si no hacen esto, tienen que hacer sangría en todos los párrafos a partir del segundo. Olvidarse. No olvidarse de poner con el tab la sangría. Así es como más práctico, porque ustedes directamente ya van escribiendo y cada vez que hacen Enter, el párrafo se les deja un espacio de más entre párrafo y párrafo y queda muy prolijo y muy lindo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, el primer párrafo, datos de contexto y un breve comentario de qué trata el cuento, es decir, el argumento. El segundo párrafo en sí es donde yo digo qué es lo que me propongo. Este es fundamental, ¿no? Fíjense que la nota dice, es importante declarar en esta introducción los objetivos de este planteo. ¿Qué es lo que interesa demostrar? ¿No? Y ya estoy cumpliendo con los dos párrafos de introducción. Yo acá digo lo que voy a hacer con el texto, desde dónde lo voy a analizar. No es que voy a analizar, no es personal, la secuencia narrativa, si es fantástico, extraño, maravilloso. O sea, no, yo digo un solo, una sola línea bibliográfica desde donde voy a tomar el cuento. Entonces, acá digo que voy a tomar el almohadón de plumas y le voy a aplicar la poética de él. Para comprobar si el cuento suscribe, se adscribe a esta poética mencionada. Ese es mi objetivo. Entonces, no me tengo que desviar de ahí. Ese es el único objetivo. Parece poquito, pero es un montón. Y si yo logro que ustedes encuadren desde una sola bibliografía y avancen por el ensayo, teniendo en cuenta esta bibliografía, me doy por satisfecho. Les llevé dos, tres páginas, cuatro, no más que ella, porque es algo relativamente breve lo que estoy pidiendo. ¿Sí? Muy bien. Una vez que tengo estos dos primeros párrafos, el tercer párrafo, ya con un conector en primer lugar, va a darle encuadre teórico. ¿Cómo se logra eso? Bien, primero. Digo, vamos a desarrollar brevemente el aporte de la poética de Poe para la consolidación de la especie de cuento. ¿Sí? Entonces, ahí utilizo la primera persona del plural. Se puede utilizar la primera persona del plural, que se llama primera persona del plural, plural de modestia. Es decir, aunque sea uno solo el autor, se pone como la primera persona del plural. O se puede hacer en tercera persona. En primer lugar, se desarrollará brevemente el aporte de la poética de Poe como una impersonalización. Muy bien. Para el primer párrafo, les voy a dar tres opciones. Opción A, lo que se llama cita semintegrada o de parafraseado. Entonces, pongo, según el cuadernillo de literatura 1, ¿sí? Y ahí, como ya les dije, el cuadernillo va, como se toma como revista, va a pie de página y se repite al final. ¿Sí? Como si fuera una revista. ¿Cómo se cita el cuadernillo? Esto se llama cita abreviada o cita integrada, ¿sí? Que consiste en decir el año de publicación, de la publicación en cuestión, y la página en donde está apareciendo lo que estamos comentando. Año, dos puntos, página. ¿Sí? Y al pie se sigue, ¿no? Lo de las normas de estilo, autores varios, punto, después de, si fuera un nombre de un solo autor, apellido, coma, inicial del apellido, punto. Esa es la publicación, punto. La primera poética de Poe, que es el artículo del que lo estoy sacando. Después, el nombre de la publicación, que va en itálica, coma, lugar de la publicación y, por último, la editorial, que en este caso es edición en español. Ese es el orden que dice la hoja de estilo para citar. Muy bien. Acá nos dice Poe, da el puntapié inicial para tratar teóricamente el especie cuento, a través de estas reglas que lo sustentan, prevedad, unidad de construcción y final sorpresivo. Y, por último, a continuación desarrollaremos parámetros. Con mis palabras estoy comentando lo que dice el cuadernillo de literatura. Esta primera opción se llama parafraseado. Pero como parafraseado, yo tengo que decir, atribuir de dónde está viniendo eso que estoy explicando con mis palabras. Esa es la primera opción. ¿Sí? Vamos por la segunda. Cita textual breve. Retomo, ¿no? Acá hubiera sido de la especie de cuento, punto seguido. Según el cuadernillo de literatura 1, la misma notación bibliográfica, la repito por si alguno toma, está distraído y toma la segunda cita y se olvida de citar. El norteamericano de Galán Pau, en uno de sus ensayos, Fosson, en uno, me falta en él, en uno de sus ensayos, Fosson, será la primera, perdón, estaba bien. Uno de sus ensayos, Fosson, será la primera exposición moderna de las normas que gobierna el cuento aparecido. Cita, cita textual breve. ¿Por qué? ¿Por qué cita textual? Porque acá yo no explico ni pongo nada de mi cosecha, sino que entre comillo y digo literal y textualmente lo que dice el cuadernillo. Y de todas maneras, pongo la cita adreviada integrada, que es el año, dos puntos y la página de la cual encontré. A continuación desarrollaremos de qué se trata acá, de que llego a lo mismo que está más arriba. Si hay alguna parte de la cita en la que ustedes no, hay algo que no les interesa mencionar, se ponen entre corchetes y tres puntos suspensos. Los títulos de obra, como acá, Fosson, que es el ensayo que había publicado Poe, van en cursiva. Última opción es la cita textual extensa. Llegué a lo mismo, estoy acá arriba, ¿no? Vamos a desarrollar brevemente el aporte de la poética de Poe para la consideración de la especie de cuento. Según el cuadernillo de literatura norteamericana de Galán Poe en un ensayo, Fosson, fíjense. ¿Qué diferencia hay de esta con esta? Esta es más extensa. Y cuando es más extensa, tiene que ir tipo zócalo, que se vea porque se extiende más de tres renglones. Fíjense que acá abarcaba menos de tres renglones, ¿no? Eran dos renglones y un cachito, ¿sí? Cuando es más extensa, van a tener entonces que hacer como un zócalo. Ustedes copian, después sombrean eso que está, que por ahí copiaron todo seguido, tabulan, ¿no? Con el tabulador de la izquierda arriba del bloque mayúscula, y para lograr de este lado, del lado derecho, la réglita. Si yo hubiera puesto acá, queda así. Si la corro, siempre ustedes elijan la misma cantidad de centímetros. Entonces, para que quede tipo zócalo la cita textual más extensa. Cuando ustedes hagan esto y al principio hay algo que no quieran decir, acá no va corchete. Va simplemente, ponen los puntos sustentivos porque es una omisión, pero va sin corchete. Y va también, ¿no? Va en una fuente más pequeña. Fíjense que acá yo estoy trabajando con 11 y acá estaba trabajando con 12. Acá arriba o acá abajo siempre hay que poner la cita textual abreviada 2016-69. Muy bien. Retomo entonces el WhatsApp un ratito. Por un lado, puse la carácter, que después se le ha servido, los dos primeros párrafos, una breve contextualización. Más que nada importante, el objetivo que tengo para mi ensayo, que es tomar una bibliografía y desarrollar a partir de eso. Después empiezo el desarrollo. Empiezo a explicar por dónde voy a ir. Y la bibliografía, para citarla, les doy como tres opciones si ustedes eligen cuál. Después sigo. Estamos todavía en los primeros párrafos en los que estoy encuadrando, en los que estoy encuadrando bibliográficamente. Estamos hasta acá. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿No? Sí. No las veo las chicas. Yo veo a Nati que me dice que no, pero para no sacar la pantalla a las demás, díganme por el chat, que está todo bien. No, Romina, es este tipo de cita. No, es decir, para justamente variar dentro del ensayo, podés hacer una vez un parafraseado, otra vez una cita breve, otra vez una cita extensa. Cuando es del cuento, porque del cuento también van a citar, en general son citas breves entrecomilladas. Tiene que tener, digamos, como cierto dinamismo el tipo de cita que van utilizando. Lo importante es que en cada una respeten la configuración. Si es la de SOCA, no tiene que ser entonces que se vea centrada en el párrafo y con una letra menor. Siempre atribuir, porque yo insisto mucho que en este tipo de trabajo se ponen riesgos de utilizar cosas que se van encontrando en la web, y eso se nota, y hay programas que lo detectan. Entonces, para evitar eso, tiene que ser todo de la cosecha personal. Muy bien. Sigo porque el tiempo me corre y yo, 11 menos 5, que tengo que entregar la sala. No se preocupen que si no llegamos, damos otra clase el sábado próximo. Pero tanto como para si esta semana tienen tiempo, empiecen a tratar de ver por dónde va a ir el ensayo de ustedes. Entonces, a continuación desarrollaremos de qué se trata cada uno. Eso se refiere a, digamos, los pilares de la poética de Poe. Acá empiezo. Según Poe, la brevedad es el rasgo que debe tener todo cuento, debe poder tenerse un tirón, y esto no se trata. Bueno, acá desarrollo la brevedad. Sigo con el encuadro teórico para desarrollar cada uno de los pilares. Desarrozo estos pilares, atribuyo de dónde los saqué, ¿no? Y después de ese párrafo en el que desarrollo cuáles son los pilares, paso a, después de este encuadre, pongo un conector y digo, de acuerdo con esta teoría, ¿no? ¿Cómo se pueden observar estos pilares en el modón de plomas de Quiroz? Este es un recurso muy útil, muy útil argumentativamente hablando, que nos da el pie para que nosotros empecemos la aplicación. Porque hasta ahora lo que hice fue decir el argumento, decir desde dónde voy a encuadrar, explicar lo teórico. Pero si me quedo ahí, estoy siempre como diciendo lo que dijeron otros. Ahora voy a mi cuento y digo, ¿cómo se pueden aplicar estos pilares en el modón de plomas? ¿Cómo puedo observar estos pilares? Y ahí empiezo con lo que es mi cosecha personal. Por un lado apuntaremos la primera característica en la brevedad. En nuestro cuento observamos que tiene escasamente dos a cuatro páginas según la edición que se consume. Pero tal como como decía, no es solo cuestión de extensión material, sino también de concepción y síntesis, ya que así se logra una impresión rápida y contundente. Esa brevedad está dada por el hecho único y por observar como todo, descripciones, diálogos, informantes, confluyen hacia ese hecho y contribuyen a su licidad. Por ejemplo, observemos el siguiente fragmento del almohadón de plomas. Acá, como cito el cuento. Nuevamente, pie de página. ¿Pero por qué pongo pie de página? Porque yo estoy trabajando con una edición que encontré en línea. Si ustedes están trabajando con la edición en la edición papel, van a poner entre paréntesis, en vez de la nota pie de página, el año de publicación de la que ustedes están trabajando. Siempre hay que tener mucha honestidad con eso. Este cuento lo encontré en mi libro y entonces ese libro es del año 1989 y la página tal. Como si estoy trabajando con una edición electrónica, la cito a pie de página. ¿Ven? Quiroga, el almohadón de plumas, el encuentro de almohadón de ocurre y de muerte en línea, biblioteca de edad universal, cuando lo consulté y disponible. Entonces, por ejemplo, observemos el siguiente fragmento de el almohadón de plumas. Puede ser último día que Alicia estuvo, etcétera. Y pongo la página porque en el caso de la edición que yo estoy trabajando, esa edición en línea, está en la página 80. ¿Sí? Pongo la cita y me quedo con esta cita. No, explico su pertinencia. Podemos señalar en esta cita del nudo, cuando empieza a desplegarse la parte central del cuento, que en pocas palabras todo contribuye a acentuar la imposibilidad del remedio para la enfermedad de Alicia y el clima que produce ese hecho uno. Entre esas palabras podemos mencionar desvanecida, ordenándole calma y descanso absoluto, voz baja, si mañana se despierta como ella de la enseguida. De esta manera vemos como todos los elementos, hechos, descripciones y diálogos, apuntan hacia ese hecho que es la enfermedad inexplicable de Alicia. Puse un ejemplo, chicas, pero ustedes pueden poner dos o tres, más extensos, menos extensos, más breves, y en cada uno ir explicando cómo, de alguna manera, están ustedes contribuyendo al hecho único que apunta a esa brevedad. ¿Sí? Retomo entonces la explicación que les puse acá, cómo usted produce el mensaje. El mecanismo siempre es el mismo. Primero, un cuadro desde lo teórico, o desde la cita de autoridad. Alguien reconocido, texto de autor, que escribió, estudió o dijo algo sobre el tema elegido. Bueno, acá mi encuadre teórico es la poética de Poe. Después aplico al cuento en cuestión. ¿Cómo se hace eso? Señalo, explico dónde, cómo se ve eso teórico en el cuento, pesa dos. Después de eso hago una cita textual para ejemplificar o fundamentar. ¿No? Y fundamento además la pertinencia de esa cita. Este es el esquema básico de la argumentación. Siempre tienen que ir de esta manera. Después, ¿no? Cuando se tiene el mecanismo incorporado, cuando uno se escribió mucho, hizo mucha escritura académica, se puede escribir con más soltura y soltar un poco, dejar esta estructura básica, ¿no? Dejarla que fluya por otros carriles. Darse más licencias de redacción y ampliación. ¿No? Pero por ahora, que ustedes están en las preliminares de un ensayo académico, tienen que seguir esta estructura y eso les va a dar seguridad y con esa seguridad se van a fianzar. ¿Sí? Si ustedes no lo hacen así, el ensayo, o cuando llegue la monografía de literatura 2, o cuando lleguen a la tecina en el último año de la carrera, si ustedes no incorporan esto, el trabajo se vuelve como una suma de cita de otros. Me cita y pongo dos reglones y cito otra vez y se pierde la producción argumentativa personal. Es decir, cómo yo voy desglosando, cómo encuentro la teoría en el texto en el último. O peor, ¿no? Por ahí pasa mucho que me dicen, bueno, yo voy a elegir, no sé, las babas del diablo. Entonces, me parece que el personaje es muy porque se vuelcan como a un análisis intuitivo, sin encuadre teórico, es decir, sin citar teoría, y eso no tiene rigurosidad académica. ¿Sí? Voy un minutito al chat. Les pregunto, estamos hasta acá, ¿necesitan que reitere algo? Pónganme, si no, así salgo del chat. Porque el chat me tapa los comentarios y quiero que ustedes lo vean. ¿Está todo ok? Bien. Podés utilizar informantes, núcleos narrativos, indicios, ver si, por ejemplo, muchos de los relatos que estuvieron eligiendo que vi en la wiki son relatos indiciales. ¿Viste el esquema de Bartes? Que tiene núcleos, catálisis, indicios. Bueno, entonces, analizar solo los indicios. Es decir, bueno, estos son los núcleos narrativos. Pero después, a lo largo de todo el cuento están diseminados una serie de indicios que me llevan a una lectura del cuento. Eso por un lado. O pueden elegir, por ejemplo, por qué es un texto fantástico. O por qué podríamos encuadrarlo como extraño o maravilloso. Y ahí tomar todo lo que yo les hice un apuntecito muy breve. Para citar, ustedes, para comprenderlo, tienen que acudir al apuntecito que yo les dejé en la plataforma. Pero, para citar textualmente, por eso les pongo el texto completo, para que vayan a la fuente completa. Pero yo el apuntecito ya los mía. Tienen los siniestros de Freud, tienen las poéticas, tienen un montón de poéticas. Yo les puse, tienen la poética de Quiroga, la de Chekhov, no se encuadra tanto en los cuentos que ustedes vieron, pero después en el cuadernillo también está la de Cortázar. En el cuadernillo de lecturas, no creo que tienen la de Cortázar. Les agregué yo la poética de Piglia, que es muy interesante para ver la historia 2. La historia que siempre va por debajo de la historia que parece arriba. Y si esto no alcanza, me consultan y me dicen, bueno, yo creo que podría tomarlo por este lado y yo lo pido. ¿Sí? Muy bien. Sigo con los pilares de POV. Siguiendo con los pilares de POV, el segundo plantea la unicidad, este hecho único mencionado en el párrafo anterior, dado a través de las unidades de efecto, de interés y tonal. Comencemos por la unidad de efecto. Y ahí vuelvo a el mismo esquema que hice antes. Según el cuadernillo de literatura, es la impresión que golpea la sensibilidad del lector desde el primer párrafo, de no ser así, a fracaso del intento. Cito, cita abreviada. En el algodón de pluma se puede señalar, se puede señalar la primera frase contundente, su luna de miel fue un largo escalofrío. Del cuento, como ya hice la anotación arriba, la anotación completa, ahora siempre página, solamente el número de páginas, de donde yo estoy trabajando mi edición electrónica. Aparece el principio del primer párrafo y se genera la expectativa del lector, la que se irá intensificando paulatieramente. Este primer párrafo, en su frase inicial, tiene la particularidad de ser casi un oxímoro, o sea, figura que aúna dos cosas opuestas. En la misma imagen, los conceptos opuestos, la luna de miel, que connota pasión, amor, calidez, y el largo escalofrío, que transmite todo lo opuesto. Después de esa primera frase, la segunda, rubia, acrílica, tímida, carácter duro de su marido, el ojo, soñada, niñería de novia, incrementa ese contraste planteado. Tímidez, carácter duro, el ojo, soñada, niñería. En eso ven que aplique la unidad de efecto. Digo ahora, vayamos ahora, conecto, no se olviden de la cohesión y coherencia, que esto, el conector sirve para ir uniendo con el párrafo anterior, vayamos ahora a la unidad de interés. Y así sucesivamente el resto de las características que quieran aplicar. Si siguen la poética de Poe, van a ser estos, con estas características que estoy mencionando. Y siempre siguen el mismo procedimiento. Primero encuadro desde lo teórico, después aplico, señalo, explico, cito textualmente, expreso la pertinencia, el porqué, pues eso es así, te explico la cita. Pero en ningún momento narro. Fíjense que no estoy narrando en ningún momento. La trama argumentativa entonces tiene que ver con esto. Por exponer lo teórico, dar cómo se da en el cuento en cuestión, citar y explicar la pertinencia de esa cita. Esa sería la trama a la que ustedes se tienen que ajustar. Bueno, ahora nos dedicaremos a la unidad de tonal. Yo esto, te aclaro que lo desarrollé en la última videoconferencia, así que no lo reitero. Por último, el tercer pilar del que habla Poe es el final sorpresivo. Tradicionalmente, la estructura clásica del cuento señala tres segmentos de introducción y de desenlace. Es en el desenlace que tiene lugar ese final sorpresivo, que según Poe, debe producir una estremezadora sensación de misterio, como no son palabras mías, sino de cuadernillo, vuelvo a aceptar. En el almohadón de plumas, podemos indicar que ese final explica la causa repulsiva de la enfermedad, tal como podemos observar en esta cita. Ahí cito, como es una cita más larga, es una cita de Zócalo, como la página de mi edición, 82. Y ahí vuelvo a explicar la pertinencia de la cita, ¿no? Podemos señalar que la sensación de misterio es también de repugnancia, ya, 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 bla, 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 etc. ¿Sí? Muy bien. Final del par. Hasta aquí hemos aplicado pertinencia, final del ensayo. Hasta aquí hemos aplicado pertinentemente el cuento, el almohadón de plumas de los ciclos, de los pilares de la poética poética. Como estoy en la parte final o conclusión, esto, los renglones, es como una recapitulación de lo que hice hasta ahora. Y aclaro, como conclusión del presente ensayo, podemos afirmar que a través de esta aplicación hemos logrado demostrar que el cuento en el almohadón de plumas alcribe los postulados planteados por Pau sobre el cuento en cuanto a brevedad, unidad y financiamiento. Es decir, leer el cuento desde esta perspectiva teórica posibilitó una mirada enriquecedora sobre los elementos que ofrece este clásico de la autor. Estos últimos dos renglones y medio son una apreciación de qué logré con esta aplicación. Es decir, logré lo que me proponía y de paso lo valoro, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que ofreció mi ensayo? Es decir, leerlo desde una mirada teórica, que es la poética de él. Como ven, no trato otros temas en el ensayo, no debido a la atención del cuadro planteado inicialmente. Todo el argumentativo está en función de aplicar al cuento la poética de él. Entonces, acá les digo, ¿no? Podemos aplicar el esquema de Bartes, la poética del propio Quiroga, lo siniestro. Pero, el procedimiento y las recomendaciones son siempre las mismas. Lo importante es empezar a escribir. Una vez que ustedes logren ese planteo inicial, el resto tiene que ir fluyendo sin la guiación. Y, por eso les pido que antes de avanzar, tienen que mandarme el planteo para que yo les diga si van bien. Pues, si el planteo no está bien, el resto se empieza a desilanchar. En otra hoja va la bibliografía, ¿no? Bueno, acá hay una distinción entre activa y pasiva. Activa es, digamos, el cuento en cuestión, o la novela, el día de que trabaja en la monografía, la novela, o la tecina, que trabajaron dos o tres obras de un autor, que se llama la activa. En la pasiva, todo lo teórico. No es necesario dividir en pasiva y activa, pero si lo hacen está bien. Los apellidos de autores van en versales. Esto se logra sombreando, apellido inicial. Van a fuente. Y ahí está la opción versales. Ya la tengo marcada. Si hubiere más de un autor, van ordenados alfabéticamente. Yo acá, lo que cito nuevamente son, como no usé ningún libro en versión papel, cito las publicaciones que ya estaban aquí de páginas porque se reen. Para citar libros, para citar libros en versión papel, fíjense que en el archivo 8, que es el que se relaciona con el ensayo, tienen el orden que es seguir, según la hoja de estilo, las normas APA. Es una anotación para poner siempre apellido, coma, inicial del nombre, punto, obra, lugar de edición, editorial. Es más o menos el orden de esas notas. En todo el trabajo, una vez que terminaron con todo, nos sirven de justificar márgenes y también justificar las citas APA. Muy bien. Como les decía antes, esto es lo que yo les voy a estar enviando. Es lo que yo escribí con todas las explicaciones y con todos los comentarios que tienen al costado y que pueden servirles para ver cómo fue el procedimiento que yo utilicé, para que ustedes tengan la guía de cómo abordar el ensayo. Para todos los que escuchen la videoconferencia, el ensayo es obligatorio antes, una semana antes, tiene que estar aprobado. Así que no es que una semana antes pueden empezar con los primeros borradores. Si no, si esta semana ya tienen el planteo, les pido que me lo envíen, porque si no está bien el planteo, no va a estar bien el resto del ensayo. Es algo corto, porque fíjense, acá decía siete páginas, lo que me había llevado a mí, pero es porque yo les voy explicando. Por ejemplo, la cita inicial la hice tres veces, entonces por eso me llevó más. Si ustedes pueden hacer, yo creo que había dicho cinco o seis páginas como mucho, y eso ya incluye la bibliografía y la carátula. Así que son cuatro páginas netas que ustedes tienen para desarrollar, no más que eso. Así que no es algo imposible de hacer para el examen que va a ser el 5 de junio. Y saben, además, que me pueden consultar todas las veces que quieran. Lo importante es que una semana antes del examen, el ensayo esté aprobado. Si no, no se puede presentar. Esto lo digo ahora porque para ustedes están más, veo que por ahí tienen más el interés de hacerlo ahora. Por ahí otros piensan dejarlo para el turno de diciembre, pero en tal caso esto sigue valiendo. Sea cual fuere la fecha que ustedes decidan para presentarse, una semana antes del ensayo tiene que estar aprobado. Bueno, si deciden, por ejemplo, bueno, no dejo para diciembre, no se despeguen del trabajo. Vayan haciéndolo, me van consultando y ya está, ya lo tienen hecho. Por más que no lleguen ahora. Ojalá que no se empiecen a alejar de la asignatura porque después hay un montón de otras materias, un montón de otras entregas y es importante ir respetando los tiempos y que ustedes estén en tema antes de presentarse y que no sea tan lejano la fecha en la que se presenta. Chicas, me corren porque a las 11 hay otra videoconferencia de otra profe, en otro grupo, perdón. Así que, si tienen alguna duda, les pido que me preguntan. Acá me dice Romina si el examen es todo oral, hay una parte escrita. Ahora, es todo oral, la primera parte es la defensa del ensayo, el comentario para el resto de la defensa. Yo ya lo leí, el resto de los docentes tienen que escuchar qué es lo que dicen, por dónde fue el ensayo que ustedes hicieron, van a analizar el cuento en la que hayan elegido. Y después son preguntas sobre el resto del programa. Esa sería, digamos, la mecánica del examen. ¿Está? ¿Alguna otra duda? ¿Algo para no? Ok. A ver. Nati dice que no. ¿Hagos hacen un no o sí? Bien. Las otras no las veo porque no tienen... Ahí está. Romina, ¿alguna duda? ¿Haceme sí o no? Si no, ¿saben? ¿Valen lo mismo? ¿Saben qué? ¿Me pueden escribir todas las veces que quieran? Miro nomás. No, tranquila que lo mejor, digamos, la mayor parte del examen es el ensayo. Así que eso es lo que ustedes trabajaron. Así que hablar cinco minutos de algo que estuvieron escribiendo no es lo difícil. Después, bueno, sí, lo que tienen es que saber los contenidos. Yo les voy a hacer, insisto, un ponqueadito de temas para que puedan en el momento del final y no pensan, uy, es todo y esto va a ir con tanta relevancia y esto va a ser más profundo. ¿Está bien? Bueno, quedo a disposición de ustedes por cualquier cosa. Así que nos vemos, nos escribimos, nos leemos por el fondo. Un beso y buen fin de semana largo. Chao, chao.